de la ciudad de México. Comunicadores y familiares del equipo periodístico de diario El Comercio asesinados en la frontera norte realizan una vigilia en la avenida Patria y Amazonas al centro norte de la capital de la república para protestar por la información desclasificada entregada por el gobierno sobre lo ocurrido con sus allegados. En el punto se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para contarnos los detalles de esta reunión en ese sector. Javier, buenas noches. Amigos, muy buenas noches, así es, nos encontramos en la avenida Amazonas y Patria, donde justamente como ustedes pueden observar en estos instantes, se han dado cita acá los familiares de los compañeros periodistas de diario El Comercio, Javier, Paul y Efraín, quienes en este preciso instante están frente al Hotel Hilton Colón, donde se lleva adelante las reuniones de la CIDH para esclarecer un poco de estas acciones que el gobierno nacional habría tenido con respecto a la responsabilidad de la seguridad de los periodistas de diario y comercio que fueron hacia Mataje Esmeraldas. Antes de justamente de que se brinde una rueda de prensa acá por parte de el comisionado de la para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, la ministra Rosana Alvarado, ministra de justicia, en esta cartera de estado brindó una rueda de prensa donde ella se pronunció al respecto de esto e indicó que toda la información será entregada a los familiares y a la CIDH, pues así lo solicitan y que el gobierno nacional siempre estuvo atento y presto para regresarlos con vida y para no escatimar esfuerzos en toda esta acción que llevó adelante el estado. Compañeros, en este instante nosotros vamos a escuchar justamente lo que dijo la ministra de justicia Rosana Alvarado. Lo que he dicho es que como gobierno por supuesto que reconoceremos errores si es que estos se han presentado, por supuesto. El presidente una y otra vez ha dicho que hay que que hay que reconocer y tratar de reparar. Sin embargo, creemos que en la información que hemos entregado, la información que viene de las diferentes instituciones, hay información valiosa, hay información valiosa. Tal vez alguna que las familias creen que falta puede ser la que está dentro de los procesos judiciales, que no ha sido entregada porque obedece a un proceso judicial en donde todavía hay investigaciones pendientes. Sin embargo, ellos pueden acceder. Compañeros, en esta misma reunión donde estuvo presente la ministra Rosana Alvarado, el secretario de comunicación y también el relator para la libertad de expresión a la CIDH, justamente Andrés Michelena, secretario de comunicación, indicó un mensaje que le habría dado el presidente de la república, Lenín Moreno, con respecto a esta situación de la información referente a los periodistas asesinados en ataques esmeraldas. El presidente de la república le habría indicado que no se escatimarán esfuerzos ni se ocultará ninguna información que se necesite para que este hecho se esclarezca. Escuchemos lo que dijo el secretario de comunicación. Hay un mensaje que el presidente me ha pedido que lo transmita, es que no se escatimará ni se permitirá que ninguna institución ni ninguna instancia pública oculte ningún tipo de información y que eso quede claro. Sin la información que se ha entregado no ha sido completa, no está completa y no inicia ni aporta a la CIDH en un proceso transparente y exhaustivo sobre la que pasó con la vida de los tres periodistas ecuatorianos, no permitirá este gobierno y el presidente Lenín Moreno que ninguna institución pública ni ninguna instancia oculte bajo ninguna excusa ningún tipo de información. Justamente estas palabras cinco de la tarde y posterior a eso a las seis de la tarde acá justamente en la avenida Amazonas y Patria dio una rueda de prensa el relator para la libertad de expresión Edison y en este sentido él se había pronunciado en que existían cuatro niveles en los que ellos estarían estudiando este caso. El uno es el control de estos grupos en la frontera ecuatoriana. Otro punto que también ellos indicaron es sobre la protección de los periodistas justamente al acercarse a esta zona de frontera y la responsabilidad que tendría el estado. Uno de uno de los tres de un tercer punto sería en la negociación y en cómo se avanzaron estas negociaciones con respecto del estado ecuatoriano, el estado colombiano, así como también bueno ustedes estarán escuchando compañeros de aquí están las personas en este lado reclamando sobre la situación de la investigación de los compañeros periodistas secuestrados y también hace un momento acabaron de indicar que esta este plantón se lo hace por todos aquellos que sufrieron esta delincuencia narcoterrorista del grupo de Oliver Sinisterra. En este instante vamos a escuchar lo que dijo el relator para la libertad de expresión Edison Lanza. Acá en el hotel Hilton Colombo se encuentran reunidos y que estuvieron conversando también con los familiares de las víctimas de este caso. Quiero descartar digamos mala fe, no estamos hablando acá de mala fe por parte del estado, estamos hablando de lo que nos encontramos y a qué aspiramos conocer en materia de información y también creo que hay que reconocer y después de estas 48 horas de trabajo de que el estado es complejo y hay muchos organismos aquí involucrados en este episodio. El comité de crisis entregó una serie de informaciones que consideraba que podían ser entregadas y no habían sido públicas y podían ser entregadas a los familiares pero que también nos hoy hoy en la mañana nos confirmó que hay otra información que no había entregado en estos sobres y que si están obra obra en el expediente de la fiscalía que investiga el caso y que como está bajo la reserva de la indagatoria ellos consideraban que este tenían que debemos respetar en ese caso la indagatoria que lleva el fiscal adelante. Sin embargo el fiscal ya nos adelantó que los familiares están teniendo en este momento acceso a toda esa información y que también el grupo de seguimiento va a tener acceso a toda esa esa información. Compañeros esta es la información que nosotros les podemos compartir desde este sector de la ciudad de Quito y les queríamos nada más decir que esta comisión de derechos humanos que se encuentra aquí investigando este caso tendrá una nueva oportunidad de estar aquí en el país y esto es lo que les podemos comunicar regresamos contigo Javier buenas noches. Gracias Javier muy amable por tu informe nosotros estaremos pendientes de lo que pueda suceder con los las últimas conclusiones a las que llegue esta comisión.